¿Qué pasa si las cosas no se hicieron bien en el pasado? Uno sabe que las cosas no se hicieron bien en el pasado, pero yo no me acabe en el pasado. Yo tenía una alternativa, o arrancar y irme contra 20 contratistas de gobierno porque le habían pedido, tuvieron que pagar soborno al gobierno pasado. Uno sabe que las cosas no se hicieron bien en el pasado, pero yo no me acabe en el pasado. Yo tenía una alternativa, o arrancar y irme contra 20 contratistas de gobierno porque le habían pedido, tuvieron que pagar soborno al gobierno pasado. Uno sabe que las cosas no se hicieron bien en el pasado, pero yo no me acabe en el pasado. Yo tenía una alternativa, o arrancar y irme contra 20 contratistas de gobierno porque le habían pedido, tuvieron que pagar soborno al gobierno pasado.